Teniendo como escenario la Plaza Sarumilla de la ciudad de Juliaca, la Red de Salud San Román, a través de la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva, realizó el lanzamiento de la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria, con el lema, desde el primer latido, inicia control sin olvido, cuyo principal objetivo es generar conciencia para evitar muertes maternas. El parto y asimismo el puerperio. Y si una gestante presenta algún síntoma de alarma, como dolor de cabeza, pérdida de líquido, sangrado, debe acudir al establecimiento. Invitamos al señor Javier Chura Espirilla, regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, en las palabras de agradecimiento. Nos vamos a recibir con fuertes aplausos. Durante su intervención, la obstreta Vilma Canawiri Cayata, coordinadora de la Estrategia de Sanitaria Salud Sexual Reproductiva, destacó que la atención prenatal es primordial para preservar la salud de la madre y del bebé durante el embarazo, y se debe iniciar lo más temprano posible para que la gestante pueda recibir un paquete de intervenciones que le permitirá detectar oportunamente signos de alarma y factores de riesgo. Como la tercera semana de mayo, recordamos la Semana de la Maternidad Saludable con la finalidad de sensibilizar a la población de que puedan acudir a los establecimientos de salud si desean tener un hijo para hacer la preparación y si están gestando de poder acudir en los primeros meses de embarazo. La finalidad es evitar las complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio. Asimismo, la red de salud San Román cuenta con 47 establecimientos donde se brindan los servicios de la atención preconcepcional, planificación familiar para planificar un embarazo seguro, planificado y una maternidad saludable. Pueden acercarse a los servicios de salud, a las gestantes, a la población en general. Asimismo, se va a desarrollar la búsqueda de gestantes mes a mes en cada micro red. ¿Hasta cuándo puede asistir la población a los gestantes de estos establecimientos? Nosotros pedimos a todas las gestantes que puedan tomar un poquito de conciencia de poder cuidar su salud. También pedir a la familia en este acompañamiento de la gestación, ya que son dos vidas de la madre y niño que pueden acudir desde el primer mes de embarazo para diagnosticar oportunamente y recibir toda una atención integral. Como es lo que es en obstetricia, laboratorio, medicina, ecografía, nutrición, sus vacunas, psicología, su estimulación prenatal, psicoprofilaxis, entre otras actividades que debe desarrollarse a la gestante y poder obtener una maternidad saludable y un recién nacido sano.